Y cambiamos de tema para platicarle que la recolección de basura ha comenzado a fallar en la colonia Morelos y en varios puntos, hay que decirlo, los vecinos denunciaron que la amontonan afuera de una escuela donde nuestras cámaras captaron a un sujeto pepenando plásticos. Aquí los detalles. La basura se acumula en diferentes colonias de Guadalajara. En la Morelos desde hace tres días no pasa el camión. La señora Josefina es vecina, sale a pasear sus perros. Dice que antes la basura pasaba diario. Pero sí, la mucha gente ya nomás llega y la montona aquí en la escuela, aquí donde está la calle de Escondoriana, ahí la montona ya la gente. Y a veces acaban de pasarlos de la basura, cuando antes pasaban diario llegan y la ponen. Este viernes indigentes abrían la basura para sacar los plásticos y artículos para la chatarra de las bolsas. Es justo aquí en el cruce de las calles Escondoriana, de donde la gente ha venido a depositar los desechos luego de que por varios días no pasó el camión de la basura. Aquí hay de todo, desde desechos de la cocina, algunas bolsas con ropa o también artículos plásticos que son asediados por la gente que vive en la calle. Sobre la demora en la recolección de basura, en Guadalajara, el ayuntamiento Tapatío informó via comunicación social que el servicio se regularizará el próximo lunes. Además de que 50 camiones del ayuntamiento ingresarán a recoger la basura. Por su parte, CAPSA, mediante un comunicado, detalló que se reactivó el ingreso de vehículos recolectores al vertedero de Picachos en Zapopan. Y con ello podría normalizarse la recolección de los desechos. Con imágenes de Rael Robles, Juan Carlos Robles, Fuerza Informativa Azteca.